...y de esta y de la forma coherente vamos a reaccionar, porque en este caso estamos hablando de la existencia de nuestro país. Pero también nos dan cuenta de que derrotar a Rusia en el campo de batalla es imposible. Por lo tanto están teniendo ataques informáticos contra nosotros. Por supuesto están eligiendo a los jóvenes, a la generación nueva, y están mintiendo otra vez. Están cambiando los hechos históricos y no paran de criticar y quitar a nuestra cultura de Rusia y a otras organizaciones de nuestro país. Mirad lo que hacen con sus propios pueblos. Están destrozando sus familias, sus culturas, su identidad cultural. Están propagando la pedofilía como si fuera una nueva normalidad de su vida. Y en cuanto a la iglesia, dicen que tiene que bendecir a los matrimonios homosexuales. Bueno, que hagan lo que quieren, pero que los adultos pueden vivir como quieren. Nosotros siempre tenemos esta percepción que los adultos pueden meterse en la vida privada. Y nosotros no vamos a hacerlo tampoco. Pero me gustaría decir que mirad, por favor, la Biblia y otros libros de otras religiones. Todo está dicho que la familia es la unión de mujer y del hombre. Pero también estos textos sagrados se ponen en duda en cuestión. La iglesia de Estados Unidos planifica ver la neutralidad de un dios que sea de un género neutral. Por Dios, perdóname Dios, no saben lo que hacen.